Hola, me llamo Carlos Mendoza y les voy a hablar sobre Percy Jackson y su saga El ladrón del rayo. Bueno, a mi no me terminó de convencer este libro, no me gustó, me parecía muy fantasioso ya que sus personajes, monstruos, al igual que las acciones que transcurrían en este cuento, eran muy fantasiosas. Yo pienso que no porque el libro tenga personajes como dioses, héroes, mortales o monstruos, tiene que ser tan fantasioso. Lamentablemente hay mucha gente que no le gusta la fantasía, pero como hay gente que no le gusta, también hay gente que le encanta. Yo trato de buscar un libro que me guste, pero sé que si trae mucha fantasía me va a aburrir, por lo tanto yo creería que en este libro podrían hacerlo igual, sino que sacarle un par de cosas que tengan mucha fantasía y poner algo que sea más real. Por eso es que digo que este libro no me gustó, me aburrió y por lo que a mi no me llama la atención tanta fantasía dentro de un cuento. Con esto me despido, muchas gracias.